Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru, hoy quiero hablar sobre Throne & Liberty. De nuevo, ¿por qué? Porque me ha encantado un poco la propuesta de este videojuego, de este nuevo MMO de parte de NCSoft, que fueron los creadores de Lineage y Blade & Soul. ¿Qué pasa? Estos desarrolladores, pues, resulta que han sido entrevistados una vez más, recientemente, y han dejado ver un par de detalles que, a pesar de que he visto un par de coberturas allí fuera sobre este tema, pues no se ha hablado de puntos que me parecen súper importantes. Resulta que, profundizando y hablando un poco sobre el juego en sí mismo, han dado detalles que me parecen muy interesantes resaltar, como por ejemplo, empecemos a hablar del sistema PvP. Una de las primeras cosas que preguntan es ¿cómo funciona toda esta mecánica dentro del sistema PvP? Porque si algo nos dejó el trailer, fue una escena en la cual teníamos un action combat, un combate muy, muy dinámico, parecido al de Blade & Soul o al de New War, donde el esquivar y el saber cuándo entrar o cuándo atacar o cómo moverte, tiene mucho poder. Pero también hemos visto escenas muy, muy grandes, masivas, llenas de jugadores, en las que, la verdad, hay mucha gente estática. Entonces, hay muchas dudas en el aire sobre cómo va a ser esta batalla. Y, por un lado, la respuesta está muy interesante porque lo que quieren representar dentro de ese trailer no es lo que el jugador va a poder hacer. Esto a lo que se refiere es que en el trailer han tratado de representar las batallas de 1 a 1, como puede ser en New War or Blade & Soul, como algo que definitivamente dependerá mucho de la agilidad del jugador. Sin embargo, a partir de ahí se generan otros dos escenarios. Escenarios en los cuales tenemos el PvP a gran escala. Un formato grupal donde la formación de ese equipo va a ser fundamental para poder tener oportunidades de conseguir la victoria. Es decir, va a ser mucho más relevante. Y luego de eso están los asedios, donde realmente la habilidad individual siempre es útil, pero no lo va a ser todo. ¿Por qué? Porque no va solamente de la formación que definas y la formación que trates de traer con tu equipo y la organización previa, sino también todo el tema de cómo decides entrar en el asedio. Recordemos y tomamos en cuenta que Dragon Liberty promete tener espacios y entornos dinámicos. Esto quiere decir que vas a ser afectado al momento de tener un asedio por cosas como el clima y situaciones inesperadas dentro de la propia batalla, ya que la idea es que cuenten con una inteligencia artificial que te ayude a mantener el momentum de todo esto dentro de la pelea, para que sea cada vez más interesante. Cosas como el viento afectando negativamente el daño o el alcance que puedan tener tus ataques a distancia, son cosas que van a ir afectando la jugabilidad. Y no solamente eso, también cosas como que si está lloviendo no puedes pasar por ciertos sitios en ese asedio. Suena bastante interesante y aunque queda en el aire, luego creo que el meta va a ser descubierto por los jugadores y realmente a pesar de que los desarrolladores tienen todas estas mecánicas ahí a la mano y quieren ofrecernos, siempre la palabra final lo van a tener directamente a los jugadores que van a descubrir cosas que los beta testers y directamente a los desarrolladores no pudieron imaginar. Por otro lado también tenemos el tema del PB y el combate en general. Al momento de pelear con un boss, una dungeon o atacar directamente a algún mob, pues vemos mucha acción al principio. Luego de nuevo pasa lo mismo que con las batallas y los asedios, se ve todo muy estático en este trailer. Lo que pasa en este caso es que justamente lo han hecho así a posta, lo han hecho así a propósito, porque es la visión que tienen los desarrolladores. Pero la opción y la oportunidad que vas a tener de meter presión, entrar, salir, moverte, depender de esquivar el iframe, todo eso va a seguir siendo parte de la batalla. Por lo que ahora se entiende un poco más que es lo que ha sucedido. Una cosa es el equipo de difusión y podríamos decir marketing para hacer una especie de anuncios sobre cómo hacer el juego. Y otra cosa son todas las mecánicas y la coherencia que puede tener el jugador dentro del mismo. Por lo que la verdad creo que estoy más ansioso que nunca y espero que tú también de ver una especie de beta testing muy muy pronto. Lo que sucede con todo este tema de las formaciones ha sido bastante sencillo desde el punto de vista de los desarrolladores. Y es que al momento de presentar una gran raid o un boss súper épico, pues se imaginan que la formación va a ser lo principal dentro de la mente de todos los jugadores que colaboren. Vas a tener a los tanques cerca del boss, teniéndolo ahí cerca y a un montón de gente atacando a distancia a lo lejos y poco más. Por eso es que hemos visto lo que hemos visto. Sin embargo, vamos a tener la libertad total de hacer lo que nos dé la gana. Así que va a ser muy interesante ver todo lo que vamos a poder hacer contra un boss. Aparte de eso, también está la pregunta de las razas del juego. ¿Qué pasa con las razas? Voy a poder ser un orco, va a poder ser un elfo, un enano. ¿Qué sucede allí? Y resulta que confirman oficialmente que no habrá razas dentro del juego. Solamente habrá humanos. Pero esto no es algo que te limite directamente. De hecho, estamos hablando de que para PvE y para PvP van a existir las transformaciones como algo regular dentro del juego. Hasta para moverse y alcanzar ciertos puntos del mapa. Te vas a poder convertir en cosas como un lobo o un águila. ¿Bien? Va a ser algo que vas a poder desbloquear a lo largo del juego. ¿Para qué? Para alcanzar nuevos lugares, para tener nuevas ventajas en peleas. Cosas que explican, por ejemplo, hasta un punto en el cual creen que va a ser decisivo e importante el desarrollo de tu propio personaje para poder tener más ventajas en un aspecto o en otro. Por ejemplo, al momento de escapar, convirtiéndote en un animal que pueda huir muy rápido. O quizás convertirte en águila y tener ciertos puntos dedicados a poder ver el entorno y calcular la distancia exacta de un boss, del enemigo o ver ciertos puntos de debilidades. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto, pero de nuevo parece ser mucho más denso de lo que hemos visto. Porque lo que hemos visto ha sido simplemente dos microsegundos de alguien transformándose. Pero poco más, parece que vamos a tener que interactuar muy muy bien con el entorno completo de todo el juego. Por otro lado, y hablando de entorno, también tenemos que para hacer que sea un poco más inmersivo, el juego también tiene unas ciertas mecánicas muy interesantes. Ya había hablado el desarrollador en otra entrevista de que lo más importante de Star Wars Liberty iba a ser el tema de la inteligencia artificial dentro de un juego y de cómo la quería desarrollar. Un plan que el entorno estuviera tan vivo como fuera posible y no hablaba específicamente de los mobs, sino también de cosas como el clima y el terreno. Y cuando hablamos de clima, tenemos que tomar en cuenta que van a haber ciertos beneficios por una u otra cosa. Si el viento sopla muy fuerte de alguna forma, pues no posiblemente tengas un debufo solamente, sino que de paso algún mob no salga. O cuando sea de noche o de día, pasa exactamente lo mismo. También van a existir cosas como eclipses solares, en general, para poder dar más buffos a ciertas magias, posiblemente. Hay muchas cosas que no terminan de explicar y están en el aire, pero esto la verdad es que tiene muchas posibilidades. De hecho, dejan claro algo muy interesante. Y es que, aparte de eso, viene también el tema de que habrán personas con posibilidades de alterar estos entornos. Y antes de que se me olvide, hay un detalle también importante. Y es que estos entornos van a poder, por ejemplo, despertar o destapar alguna dungeon que esté bloqueada debido a alguna situación climática. Como por ejemplo, que esté lloviendo y haya un lago o un río que aumenta su densidad y su tamaño y no te deja pasar directamente una dungeon y no vas a poder pasar ni siquiera con alguna transformación ni nada por el estilo. Son datos muy interesantes que tú los piensas y los ves y dices, wow. Pero no solamente eso, también hay un último detalle que me dejó muy sorprendido. Y es que va a haber habilidades para poder cambiar todo este entorno, todo este clima, todo este ambiente dentro del juego. El detalle está en que estas habilidades no van a estar abiertas para todo el mundo. Son habilidades que deben de ganarse. No explican muy bien cómo se ganan, pero parece que se ganan con equipos. Esto quiere decir que va a haber pocos jugadores disponibles para, por ejemplo, cambiar el viento o el clima en una batalla, o cambiar el terreno, o hacer un eclipse. Y esto va a tener ciertas consecuencias para ese jugador que lo castee, obviamente. No solamente va a tener mucho cooldown, sino mucho tiempo de castelo también. Va a dejarte vendido en algunos puntos. Va a ser muy complicado. Va a ser que seas una persona que sobresalga dentro de toda la economía y en general dentro de toda la sociedad del juego, de la comunidad. ¿Por qué? Porque claramente vas a ser alguien que va a poder hacer que de repente, quizás, una dungeon esté disponible o no. Todavía hay muchas cosas que revisar allí. Me genera mucha intriga y espero que a ti también, sobre cómo va a funcionar ese sistema. Pero lo más interesante de todo esto también es hablar un poco de cómo todo esto afecta a tu jugador, a tu experiencia de juego. Han dejado claro que el hecho de tener una inteligencia artificial y un mundo así de inmersivo, con tantas cosas a favor y en contra, puede sonar bastante bien, pero al mismo tiempo puede sonar bastante mal. Imaginemos que, por muy bueno que seas en una guerra, de repente el viento te sopla en contra y llueve y te arruina por completo toda tu estrategia. Esto haría que el de René se afecte negativamente a todo tu equipo. No solamente vas a tener la opción de tener a este jugador de tu lado, que puede cambiar el clima a tu favor y todo el entorno de batalla a tu favor, sino que, aparte de eso, también son conscientes del problema del René y no quieren que afecte tanto en el juego. Ya han dejado cosas claras como que el viento va a afectar cómo llegan los proyectiles a un enemigo. En este caso, entienden que el viento podría desviar el proyectil, quitarle daño, reducir su alcance, pero, pero, entendiendo cómo debe de funcionar y esperando el feedback de los jugadores una vez se ha lanzado, solamente va a haber limitaciones muy básicas. Como por ejemplo que al disparar un proyectil, solamente tengas menos alcance si lo disparas contra el viento. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Me parece que hay demasiada información ahora mismo sobre Star Wars Liberty, hay mucha info pendiente y creo seriamente que para julio tendremos mucha más información más allá de estas entrevistas que llegan completamente en coreano. Si quieres saber un poco más, si quieres ver un poco más de información tú, te dejo aquí abajo el link en la descripción para que puedas verlo y leerlo tú directamente. También te recuerdo que sí, está en coreano, pero lo puedes traducir automáticamente con Google y hace un trabajo medianamente decente. Si llegaste hasta aquí, eres parte del Team Final. Gracias por estar acá. Déjame aquí abajo en los comentarios un hashtag con el hashtag Team Final. Y nada, gracias por estar aquí. Venga, hasta luego. Chao, chao. Suscríbete. Nos vemos la próxima.